Aquí es donde se pone muy intenso el análisis, el debate de estos personajes, mi querido Sosimo. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? El presidente, no solamente con esto que está señalando, podríamos cuestionar, incluso criticar el actuar de un juez como este personaje, sino lo que dice el presidente es muy interesante. Básicamente dice que es un juez de consigna que apoya los intereses de Claudio X. González y la pandilla, la pandilla de abogados de Claudio X. González. También le dice que el de la malicia efectiva es él, pues se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo, dice el presidente en su carta. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Cristian Buenrueric, por el caso del cártel inmobiliario. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista. Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2022-2023. Fue usted quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Y bueno, en los últimos dos párrafos que ya también analizaremos contigo, Sosimo, el presidente firma después la carta, pero son señalamientos durísimos del presidente que dice que no le va a dejar pasar esta al juez y que, bueno, tendrá que llegar el caso al Consejo de la Judicatura Federal, aunque adelantemos que no pasará gran cosa, porque hay que recordar que quien preside ese Consejo de la Judicatura Federal es Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no es muy ni cuatrotera, ni obradorista, que digamos, entiéndase mi sarcasmo, Sosimo. Así es, Vicente, y es que, bueno, ni siquiera tendríamos que pedirle que fuera, en este caso, cuatrotera, sino que fuera honesta. Con eso estaría muy bien, con que fuera un personaje honesto y que, pues, en realidad estuviera interesada en impartir justicia, pero pues no es, Vicente, no lo es. Precisamente estos jueces magistrados y los propios ministros se envalentonaron cuando ella llegó a la titularidad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Tendríamos que recordar que, pues, ella visitó incluso varios tribunales y juzgados para decirle a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación que no se preocuparan, que siguieran prácticamente en el mismo sendero que siempre ha sido y que tiene que ver con la defensa de intereses particulares y de intereses políticos. Hoy vemos a un Poder Judicial totalmente volcado a apoyar a un grupo político el pripanismo de manera muy clara y vemos que al Poder Judicial, que tendría que ser garante de la protección y de la vigencia de la Constitución, pues no lo es. Ya, un poquito más adelante, Vicente, si te parece, entraremos al detalle de los sueldos. De entrada, ahorita podemos decir que se está violando, este mismo juez está violando el artículo 127 de la Constitución con este tipo de percepciones, pero entrando al detalle de lo que ya comentabas, de esta trayectoria del propio juez, pues tendremos que señalar que no solamente fue un amparo a Joaquín Guzmán Loera, precisamente para que no fuera extraditado, al menos hay uno que data del 25 de febrero de 2014, y luego otro del 7 de mayo de 2016. Este ha llamado mucho la atención porque esa noche del 7 de mayo de 2016 emitió un amparo de manera expedita para frenar de tajo la extradición que ya se estaba gestionando, que ya estaba en labores de logística, la extradición de Joaquín Guzmán Loera. Hay que recordar que las autoridades mexicanas ya habían trasladado a este entonces líder del cártel de Sinaloa, a un penal federal en Ciudad Juárez, a 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y bueno, cuando entonces este juez de manera expedita ampara a Joaquín Guzmán Loera para que no fuera extraditado. De ese tamaño son, podríamos decir, Vicente, los intereses y la manera de actuar de este juez, Martín Adolfo Santos Pérez, y que tenemos que recordarlo, a pesar de este juez, finalmente se concretaría la extradición de Joaquín Guzmán Loera, pero varios meses después, ya el 19 de enero de 2017, cuando este juez ya no pudo hacer nada porque había resoluciones de otras instancias del propio poder judicial. Y por supuesto, no es la única ocasión en que vemos a este juez, pues prácticamente prestándose, como decíamos, con resoluciones a la carta para defender a este tipo de personas perseguidas por la justicia. Está el caso del panista Cristian Von Roerich, quien hay que recordar que este juez fue el que le desbloqueó las cuentas cuando ya era perseguido, cuando ya se encontraba prófugo. En el caso de este titular de la demarcación, Miguel Hidalgo, Cristian Von Roerich, hay que recordar que este integrante del Partido Acción Nacional es reconocido como ser parte del liderazgo del llamado cártel inmobiliario y fue protegido precisamente el 7 de diciembre de 2022 por este mismo juez Santos Pérez con un amparo para que pudiera recuperar los recursos que ya estaban bloqueados y seguir huyendo de las autoridades. Hay que recordar que sería, pues, ya aprendido el 20 de abril pasado, Von Roerich, y quien era hasta todavía, hacía algunas semanas, el líder de la bancada del Partido Acción Nacional ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Y son varios asuntos, Vicente, porque, por supuesto, que también podemos señalar el que, pues, siempre fue este Santos Pérez, podríamos hasta llamarlo cliente, de estos círculos pripanistas, porque prácticamente parece que lo buscan cada que necesitan algo. Y hay que recordar que fue este juez el que intentó entorpecer el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 en plena pandemia de COVID-19, porque fue a mediados de enero de 2021 cuando ya estaba en marcha este plan, ya con las vacunas que había adquirido el propio Estado mexicano y que, pues, concedió una serie de suspensiones de plano, no fue una, fue una serie de varias concesiones de plano para que se modificara la política gubernamental según los criterios de un grupo de empresarios interesados en participar precisamente en este plan, Vicente. Pues, son algunos aspectos, son más, si quieres podemos continuar con el análisis de otro tipo de resoluciones de este juez que decíamos, pues, sí, se trata de un juez prácticamente de consigna, siempre emitiendo resoluciones a la carta a favor de lo que le indique el pripanismo y grupos de interés muy poderosos.